Nuestra Maida Montes, ¿cómo la ves? ¿Qué tal luce con ese vestido? Oye, la Maida, que acentura ahí. Mira la cintura, oye. A mí me encuentro que la Maida es la chica femenina por excelencia. Es decir, tiene mucho pecho, tiene una cintura... ¿Mucho pecho? Sí, porque si tú miras, mira, tiene pecho, buen pecho. Tiene una cintura súper fina y tiene cadera. Y eso es una forma, esta forma súper femenina. Y él sabe jugar con esto. Oye, qué lindo. Además me gustó mucho el largo del vestido, debajo de la rodilla. Y esto daba un aspecto súper sencillo, súper cóctel. No olvidamos que la noche, la primera noche, era vestido de cóctel y no de largo. Estos vestidos están como de moda, en el fondo, tipo grayscale, así como... Sí, pero era muy moderno, porque cuando tuve todos los laterales, tiene esta cinta como elasticada. Y esto es bonito. Este es un vestido, mira, lo voy a decir porque me lo dijo. Es un vestido de Versace. Ajá, me encantaría. Y por eso que naturalmente tiene un corte fantástico. Es de ella, perdón, para ver eso. No, 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 de una cena, puedo dar el dato, en el oso Córdoba que tiene. Bueno, le queda estupendo. Y tenía lo inteligente, se puso muy poca joya y se puso unos tacos que tenía mucha piedra. Y era la joya, eran los zapatos. ¿Viste? Esto era que era como muy elegante. Buena elección. Sí, me gustó. Sí, me gustó.